¿Qué es la violencia de género? Yo creo, considero que también es una mujer adelantada a su época. Hay una anécdota que quiero compartir antes de entrar al asunto del homenaje que le hace la comunidad judía. Cuando ella tiene 6, 8 años, ella nace en el seno de una familia acomodada. El padre es un importante ensayista. La madre es dama de la reina Isabel II de España. Entonces imagínate el ambiente en el que ella nace y se cría. Decía yo que esta anécdota empieza cuando ella tiene 6, 8 años y cuando ella con la familia los invitan a la casa de la abuela. Previa a la Semana Santa, la familia muy católica. Y entonces la abuela de ella, Doña África, dice algo así como que los judíos mataron a Jesucristo. Por culpa de los judíos se murió Jesucristo. Y entonces ella se echa a llorar. Y la madre, muy sensible, se acerca a la hija y le dice, mi amor, ¿por quién estás llorando? ¿Estás llorando por Jesucristo? No mamá, estoy llorando por los pobres judíos. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen estos de lo que hicieron aquellos? 6 años, 8 años tenía la niña, ¿no? Imagínate la sensibilidad que tenía. Y entonces, años después, muchos años después, ella ya estando en Cuba, exiliada, refugiada, con una intensa actividad como periodista y dramaturga y poetiza de primer nivel. Ella tiene ya un programa de raro en Cuba, donde con un rating, bueno, en aquella época no se hablaba de los ratings, pero tiene mucha penetración, incluso forma parte de un círculo intelectual, literario muy importante en La Habana. Colabora para varios impresos importantes de la época. Y entonces, bueno, pues es una mujer con presencia y quizá una de las mujeres en aquella época más influyentes en la vida social de La Habana. Y entonces, por esos días, estoy hablando del año 38 más o menos, el barco San Luis, procedente de Europa, trae cerca de 800 refugiados judíos que salen de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución nazi. Y ningún país los quiere aceptar. Y entonces ella, aprovechando estas tribunas que ella tiene, comienza a gestar una iniciativa de que el gobierno de La Habana acepte a estos refugiados judíos. Y gracias a esta gestión, el gobierno cubano acepta el desembarque de estos asilados judíos, que en su mayoría eran mujeres y niños. Y entonces, esta acción hace que la comunidad judía, muchos años después, incluso después de su muerte, ella muere en octubre de 1976, decida rendirle un homenaje con un bosque de 2.000 árboles en Israel. Y es un honor que quiero decirte que comparte con Churchill, con Kennedy y con Rosario Castellanos. Entonces, esa es la anécdota concreta de por qué la comunidad judía de México quiere homenajearla con este bosque de 2.000 árboles en Israel. ¿Cuántos judíos salvo? Eran 600, 800 que venían en este barco. Todo aquel que era perseguido, como ella fue perseguida por sus ideas, yo creo que era un acto de humanidad, desde luego, y de solidaridad con estos grupos que en un momento dado necesitaban una voz que los representara y que los apoyara. ¿Una defensora de los derechos humanos? Completamente. Y también, ¿sabes qué? Ella es pionera en la lucha por la equidad de género. Por eso digo que es una mujer fuera de serie y adelantada a su época. Ella nace en 1883. Entonces, cuando tiene 15 años, 14, 15 años, ella publica unos libros de versos con buena crítica y es considerada la gran poetisa de las Canarias. Ella nace en Tenerife, en las Islas Canarias, en este ambiente. Y poco después, viaja a Madrid, conoce a un hombre, el señor de Foronda, que es capitán de la Marina Mercante Española, aristócrata, su hermano es el marqués de Foronda, y se casan de un tipo encantador, verdaderamente encantador, culto, caballero, etc. Ante los ojos de todo el mundo. Pero cerrando las puertas de la alcoba, el hombre es paranoico. El matrimonio se convierte en un infierno, lleno de humillaciones, de vejaciones, de maltratos, de todo tipo, de violencia, no nada más física, también emocional, que yo creo que es la que más huellas te causa y te deja. Y entonces, esta mujer, educada en esta época y en este ambiente que describí hace un momento, habla con sus amigos y con su familia y dice, me pega, me maltrata, me humilla, y nadie puede dar crédito de que ese tipo tan encantador sea capaz de semejantes actos. Habla incluso con el sacerdote, amigo de la familia, se confiesa, no puede dar crédito el sacerdote a lo que está escuchando. Y llega con un amigo de la familia, un abogado muy prestigiado en aquella época y le pide que la divorcie por el amor de Dios santo, ¿no? Y entonces, imagínate la forma de pensar de la época. El abogado le dice, perdóname, pero yo no puedo hacer eso porque mi carrera se vendría abajo, mi prestigio como abogado se vendría abajo. Pero te puedo recomendar a alguien, un aprendiz mío, joven, abogado, que está haciendo sus pininos, quizá él se pueda aventar el torito, como dirían, ¿no? Vulgarmente. Y sí, se lo avienta. Y entonces, poco después, ella comienza a involucrarse en Madrid con figuras de la talla de Carmen de Burgos, Carmen de Burgos, es considerada la primera periodista española de la historia, también conocida como Colombine, con Miguel de Unamuno, ¿no? Este, y, y bueno, con una serie de intelectuales que permean ya, este, más bien, yo creo que germinan, ella ya traía la semilla, la ayudan a germinar estas ideas libertarias y de protección a los necesitados y el sentido de la justicia y el humanismo y demás. Y poco tiempo después, que se hace muy amiga de Carmen de Burgos, Carmen de Burgos presidía la Liga de Mujeres Iberoamericanas, algo así se llamaba en la Liga. Y por esos días, te estoy hablando de que es 1923, por esos días se va a llevar a cabo unas conferencias sobre sanidad, sobre salud, y entonces, Mercedes, en un gesto de solidaridad, se entera que Carmen está enferma, va a verla, y de manera muy fortuita, ya que por casualidad, Carmen le dice, oye, me han invitado a cerrar estos mítines que se llamaban en aquella época de sanidad sobre la mujer y demás, pero yo no puedo ir porque estoy muy enfermo, me gustaría que tú lo hicieras. Y aquella, bueno, pues sí, había hecho sus cosas, pero no era como para cerrar el mítin donde había sido invitada la señora de Burgos, ¿no? Bueno, pues ella acepta y va y decide dar una conferencia que yo creo que marca el antes y el después en la vida de Mercedes Pinto. Dicta en la Universidad de Madrid, que era la sede de estas conferencias, una ponencia que se llama El divorcio como medida higiénica, porque ella convive con un paranoico, se quiere divorciar del paranoico, y entonces lo que causa una ámpula terrible, claro, con su estilo y su forma de hablar y de decir las cosas, fue una conferencia con muchísimo éxito, todo mundo alabó la conferencia, pero dentro del público selecto estaba el príncipe Francisco de Baviera, creo que es el nombre. Y como que no le gustó mucho a su majestad lo que la señora Pinto dijo, y poco tiempo después la invita a hablar precisamente de este asunto en su casa con su mujer, y le piden retractarse de lo dicho en la conferencia y que a cambio podían ofrecerle formar parte de la comunidad de mujeres católicas de la infanta, de la princesa, la princesa Paz, creo que se llamaba, y este, y ella los manda por un tubo, pero con igual fervor, y eso provoca que, estamos hablando de que en España este, quien gobierna el destino de los españoles y de las vidas es el primo de Rivera, plena dictadura, ¿no? Entonces, poco después el primo de Rivera la manda a llamar y le dice, señora, ¿qué? usted no sabe que España es católica y que tiene un convenio con el Vaticano, pues, no señor, no sabía yo eso, bueno, pues ahora ya usted está enterado, ya tengo una gritoniza a la señora Pinto, ya que ella muy serena y muy ecuánime no da un paso atrás, una mujer con unos ideales y un valor pero a prueba de fuego, no se retracta, y aparte pues estoy hablando que el primo de Rivera creo que era militar de hecho, entonces ya te puedo imaginar la presencia del militar regidor de las vidas de los españoles y entonces, bueno, pues no no causa media en ella y poco tiempo después se entera de que la van a exiliar y ella decide adelantarse ella está relativamente relacionada ella se casa con este abogado que la que la ayudó a divorciarse y a recluir al señor de Foronda en un manicomio y este y deciden irse cargando tres hijos del anterior matrimonio uno ya con con el señor abogado y deciden perfilarse para para América donde ella ha conseguido que al señor abogado Rubén Rojo Martín de Nicolás se llamaba tu abuelo mi abuelo este le 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 otorgaran una embajada como un embajador de 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 España en el Uruguay en la travesía se quedan en Lisboa en Portugal donde el hijo del primer matrimonio el hijo mayor del primer matrimonio Juan Francisco de Foronda muere a los 15 años lo que fue un golpazo terrible para Mercedes pero ella curtidita como comprenderás por todo lo que le tocó vivir pero sin embargo es un dolor terrible avasallante y este y bueno pues continúan con su viaje rumbo al Uruguay y en esa travesía nace llegando el barco el barco era un barco mercante de hecho con bandera alemana que se llamaba el Kretel no el Kretel este llegan al Uruguay y en esa travesía nace Gustavo Rojo y entonces este ella se comienza a relacionar rápidamente con todos los intelectuales de la época y hace gran amistad con Rimbledo Tagore con Alfonsín Estorni Juana de Ibargorú conoce poco tiempo después a Pablo Neruda y este Luigi Pirandelo que también es un célebre y y bueno ella funda en 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 el Uruguay una casa del estudiante para dar formación artística a gente de escasos recursos donde tiene gran éxito este inclusive el gobierno uruguayo la 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 oradora del gabinete ya sabes estos cargos muy pomposos que quedaban en la época y ella hace uso este de 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 todos estos beneficios que que y y estas responsabilidades que que otorga el gobierno uruguayo inclusive el gobierno uruguayo la nombra embajadora de las artes y entonces empieza con una serie de giras funda una compañía de teatro donde ella escribe y dirige compañía donde debutaron este de todos los rojos este por esos años empieza una gira por la argentina en chile en bolivia y este hasta que un buen día acabada ya la dictadura de primo de de ribera don rubén rojo le pide a mercedes regresar a españa a ver a la familia y se perfilan para allá caen en cuba y resulta que es imposible regresar a españa porque estalla la segunda la guerra civil española y ella bueno desde su trinchera que empieza con esta labor periodística en los medios impresos y radiofónicos de cuba este poco tiempo después don rubén rojo muere está enterrado de hecho en la habana este y bueno el empieza con esta labor en contra del dictador franco que le da duro al generalísimo en en todo lo que escribe en varios periódicos y quiero leerles precisamente este poema que inspira el libro que se llama más alto que la vida y dice grilletes en los pies venda en los ojos prohibidas la acción y la palabra en las puertas fortísimos cerrojos y castigo ejemplar al que las abra no poder expresar con el acento lo inmenso de un amor avasallante envejecer el cuerpo macilento sin realizar tu anhelo un solo instante todo esto puede y mucho más hacerte el que sobre tu ser manda e impera siempre sobre la mano por más fuerte ha de poder la garra de la fiera porque el cuerpo es esclavo la materia dócil se dobla al brazo del tirano por eso podredumbres y lacería hacen su nido sobre el cuerpo humano mas en esta materia hay un sagrario foco de luz espléndido y divino rayo de sol que cruza temerario rasgando las tinieblas del camino se llama ese sagrario el pensamiento que quiere y que aborrece el alma en suma libre como los pájaros y el viento cual se remonte el sol sobre la bruma podrán tu cuerpo aprisionar feroces tu boca mordazar como a las fieras pero no te podrán quitar los goces de pensar y adorar lo que tú quieras bendito sea el pensamiento humano por los siglos sin fin bendito sea que por encima del déspota y humano el espíritu libre vuela y crea y venciendo crueles opresores inmaculado siempre y siempre fuerte porque le dan más sabia los dolores y triunfa del martirio y de la muerte mientras la agarra la materia oprime y el cerebro con rabia pulveriza para matar la idea que redime vencida la materia en esta lisa el pensamiento escapa victorioso y de espacios más grandes vuela en pos en un valiente impulso luminoso va más alto que el águila hasta Dios la tierra no 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 Gracias.